Este tema de triste recuerdo alegró las vidas bueno, temas como este alegró las vidas de tantos y tantos combatientes de nuestra guerra civil allá por 1936 1936 1939 va por ellos algunos estarán todavía otros ya no están como mi padre una historia mal de guerra rumba la rumba la rumba la que se cuenta en la montaña rumba la rumba la rumba la que se pierda ya en el tiempo ay Manuela ay Manuela pero vive en mi recuerdo ay Manuela ay Manuela venía de Cataluña venía de Cataluña rumba la rumba la rumba la y era hija de peones rumba la rumba la rumba la el coraje y la pasión el coraje y la pasión ay Manuela ay Manuela ay Manuela llegaba en su corazón ay Manuela ay Manuela de todas partes de todas partes venía rumba la rumba la rumba la rumba la y su nombre ya sabía rumba la rumba la rumba la rumba la rumba la ayudó a muchos hombres ay Manuela ay Manuela que aún recuerdan que aún recuerdan ese nombre ay Manuela ay Manuela ay Manuela una noche en la montaña rumba la rumba la rumba la rumba la ayudó dicen que es de a su caballo ay Manuela ay Manuela desapareció una estrella desapareció una estrella ay Manuela ay Manuela nunca más se supo de ella rumba la rumba la rumba la solo queda en mi memoria ay Manuela ay Manuela Una canción y una historia, rúmbala, rúmbala, rúmbala En la canción de Manuela, ay Manuela, ay Manuela Una historia más de guerra, rúmbala, rúmbala, rúmbala Que se cuentan las montañas, ay Manuela, ay Manuela Gracias, gracias Manuela, tuviste salir las montañas, gracias